El día informativo marca varias actividades, en especial la actividad del presidente que estuvo esta mañana en el Palacio de la Policía Nacional participando en lo que es la mesa de tarea de seguridad ciudadana que cada lunes se celebra dándole seguimiento al plan de modernización de la policía, el nuevo método de trabajo y justamente el informe que se da cada siete días de los encargos de tareas a realizar y sus resultados. Esta vez el presidente estuvo acompañado de la ministra de Interior y Policía, el ministro de la Defensa y otro funcionario del ramo. Más adelante, ya en el noticiero, vamos a ver los detalles de ese evento de hoy. Para la tarde, el presidente de la República, mucha gente se lo ha encontrado extraño, pero el presidente tiene su acostumbrada rueda de prensa a la semanal, a las cuatro y media de la tarde en el Palacio Nacional, donde se espera que el presidente presente un tema como siempre lo hace, pero además que se refiera a lo que es el retiro del proyecto de reforma fiscal, que de seguro vienen varias preguntas en esa dirección. Pero hay una noticia que llama la atención y es la que da cuenta de que la Dirección General de Impuestos Internos anuncia que a partir de mañana, martes 22, se inicia la venta del marbete o el derecho a circulación, la placa, como le dice ordinariamente, del periodo 2024-2025, donde están registrados 1.8 millones de vehículos registrados, un 6.9% más de los registrados el año pasado. Se estima que la jornada que se extenderá durante más de tres meses, o sea, tres meses y nueve días, hasta el 31 de enero, va a recaudar 3.137 millones de pesos por el orden de cobro de impuestos de circulación. Los vehículos hasta el 2019 pagarán, como siempre, 1.500 pesos de placa y lo del 20 hacia adelante, 3.000 pesos. Es decir, que tiempo suficiente para que la gente se ponga al día con ese impuesto que todos debemos de pagar. Bien. No va a cobrar todavía, ¿verdad, don Freddy? Lo que está en... No, no. La reforma tenía un vejigazo ahí. Todavía no lo va a cobrar. Bueno, pues está bien. No hay problema. No, no, yo qué bien. Sigue el presidente con su trabajo, ¿verdad? Con la entima de la... Eso está bien. ¿Qué le puedo decir? Que sigan haciendo la labor que corresponde. Sí. Vamos a esperar que el presidente responda. Yo me imagino que casi toda la pregunta de esta tarde de la semana van a ser en dirección al retiro del proyecto de reforma. Y el presidente, como es un hombre muy directo y muy los cual, estoy seguro que va a responder con detalles alguna cosa que no quedan claras como por dónde irá el gobierno a colectar esa cantidad de dinero a los fines de continuar con los planes que ya tenía a partir de la reforma. Sí, así es. No, yo creo que lo que yo pienso que va a pasar es que ellos lo van a retirar, van ahora, porque recuerden que hay un complementario siempre a mitad de año, a mitad de año. Entonces yo creo que ellos lo que van a hacer es que van ahora a retirar, van a convocar al país para abocarse a la discusión, deben de durar tres, cuatro, cinco meses en eso. Para entonces, digamos que a principios del año que viene, digamos para febrero, marzo, lo que yo visualizo, porque ya está en octubre, y siempre diciembre es un mes medio difícil, y principios de enero. O sea, del 15 de diciembre para allá y hasta el 14 de febrero, la primera semana por lo menos del mes de enero, la gente está como en fiesta. Ahora, ¿qué yo pienso que se va a hacer? Yo pienso que el gobierno va a poner el programa en marcha a partir de marzo, abril, por ahí. Y entonces, con el complementario, va a recuperar el dinero que no pudo, que no pudo. Esta reforma va como quiera. Lo que debió hacer desde el principio fue hacerla a través del Consejo Económico y Social que se ofreció. No, porque el problema es que lo que va al Consejo Económico casi nunca sale con resultados. Bueno, que le busquen la manera de que tenga resultados, don Freddy. Es que eso tiene que ser resultado, es que ese es el organismo constitucional. Se hizo de otra manera y miren lo que pasó. Miren lo que salió de hacerlo diferente. Yo pienso que el gobierno, a partir de lo que plantean algunos economistas, tiene una forma fácil, cómoda y efectiva de recaudar ese dinero y un poco más. ¿Cómo? Sencillamente, dotando a la Dirección de Impuesto Interno de un departamento que trabaje con la criminalización de la evasión. Entonces, ese organismo que se encargue de eso nada más. Si hay una evasión cercana a un 50%, suponga y que se evaden más de 400 mil millones, que se recauden la mitad vía esa policía fiscal. Eso es suficiente para responder y no es tan difícil para... Sí, no, yo creo que realmente la reforma debió ir detrás de la evasión. De todos, digamos, los que están reclamando, los únicos que no pueden reclamar nada son los evasores. No pueden reclamar nada los evasores. No pueden reclamar nada. Porque lo que están es robando. Entonces, aquí hay dos temas, don Freddy, que son uno, la informalidad, y dos, la evasión. Esos son los dos problemas de este país. Yo la informalidad no le prestaría tanta atención. Ahora la evasión sí. No, pero la informalidad, el que es informal no lo está haciendo mal. No es que está haciendo algo negativo. Es informal. Deja de pagar impuestos. Pero entonces, tú tienes que lograr que esa parte de la gente pague. Lo que hay que buscar mecanismos para incentivar la informalidad. ¿Cuál es el principal instrumento o la principal razón que estimule la informalidad? Bueno, el principal impuesto es el pago anticipado. Bueno, pues, si ese es el problema. Hay una propuesta de la UAS, del monotributo. Vamos a hacer un impuesto que estimule a que la gente se quiera formalizar. Porque por ahí estamos hablando, por ejemplo, primero, en la evasión están los informales también. Pero imagínese que la parte formalizada, que es el 45%, el 47%, hoy precisamente salió un informe, el 47% de las empresas son formalizadas. Y usted logre que todos esos dejen de evadir. Pero es el 47% que está pagando solamente. Entonces, tenemos el tema de que el 45%, el 50 y pico por ciento de los dominicanos no está pagando impuestos. Y eso no está bien tampoco. Hay que poner a pagar al que no está pagando. Sí, yo pienso que, presidente, así como asedió o cedió frente a los reclamos de la sociedad, tendrá a bien buscar lo que es el bajadero. Porque realmente todo el mundo está acorde que se necesita una reforma fiscal. Que el país la necesita, que es una necesidad. Entonces, si el presidente demontó el proyecto de reforma, él tiene que tener un plan B. Claro. Sí, porque hay que estar el tema. Nadie ha dicho que porque... Y nadie está pidiendo eso. Nadie ha dicho que el presidente debe dejar de pensar en hacer su reforma. Tiene que hacerla. Todos queremos que lo haga. Todo el mundo está consciente de la necesidad de esa reforma. El tema es que la que él pidió, la que él propuso, era demasiado agresiva. Es todo. Pero no es que no se haga la reforma. Entonces, lo que hay que esperar es que se haga. Esperar que se haga. Así es. Mire, mundo, durante el fin de semana hubo un evento importante que... La prensa lo reseña, pero no lo reseña amplia y abiertamente. Me refiero a lo que es la casi culminación del noveno congreso Reinaldo Párez Pérez del Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo convocado para elegir a los nuevos miembros del comité central. Todavía no se han dado los nombres, pero en el curso de esta semana se darán. Y el próximo domingo esa misma gente está convocada a elegir los nuevos miembros del comité político. Una jornada que habla del Partido de la Liberación Dominicana no muy bien. No muy bien ¿por qué? Porque justamente coincide con la expulsión de un importante dirigente de ese partido, miembro del comité político y un hombre que ha ocupado grandes cargos no solamente en el Estado, sino en diferentes niveles del Estado, como es el doctor Carlos Amarante Vare, que fue expulsado y él rápidamente ha anunciado la creación de un nuevo partido que se llama Avanzamos y que justamente parece que eso fue lo que motivó su expulsión de Sonjrosa. El PLD, yo le digo que no va por buen camino porque ya vimos como otro miembro del comité político y figura importante como es Julio César Valentín, también se fue del PLD e hizo un partido y tuvo excelente desempeño en las elecciones pasadas, lo que habla de que el PLD como partido está tomando el mismo rumbo que tomó el partido reformista hacia su desintegración, el mismo rumbo que tomó el partido revolucionario dominicano hacia su integración o desaparición y ese no es un buen cambio. No, yo creo que lamentablemente el PLD va camino a, yo puedo augurar que en las próximas elecciones saque un 5% como mucho. Ayer, sin embargo, me sorprendió que Danilo Medina dio una declaración que ahorita veremos en torno a la reforma, la decisión del presidente de la república porque uno se pregunta ¿cómo es que tú piensas tirar para adelante un partido cuando tú tienes un presidente de ese partido que se supone que es la principal figura que ni siquiera habla? Yo no sé qué, 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 porque, por ejemplo, usted busca a Miguel Valdez Maldonado que habla, usted busca a Leónel Fernández habla, usted busca a Guillermo Moreno en su partido habla, usted busca a a Ramfi en su, el presidente de su partido habla, y usted busca a cada uno de los presidentes porque un partido se supone que tiene dos voceros, el secretario general y el presidente del partido, generalmente el presidente del partido es la principal figura de ese partido, por lo menos en la cultura dominicana, pero aquí tenemos un presidente de un partido que no habla, ¿por qué? porque le tiene miedo no sé qué, pero no habla. Bueno, justamente eso es lo que ha llevado o está llevando al hoyo a ese partido, que tiene un mal presidente y él no lo quiere admitir porque está impedido de participar como candidato, está enfermo y mucha gente no lo quiere bien dentro de su partido, entonces deja a ese partido que tome su rumbo sin ti. Sí, sirve de asesor, sirve de guía, pero él yo entiendo que por el problema que tiene de todas las acusaciones de corrupción están involucrados, de su familia, bueno, ahora está en el ambiente de que el próximo escándalo que van a presentar que lo están organizando es el tema del pulpo eléctrico, de saber que el pulpo eléctrico es los cuñados de Danilo que supuestamente fueron los que hicieron carato con puño en la sede, supuestamente, es una acusación, pero el caso de que sea real o no son ellos los que van para los tribunales. Así es, mire, tenemos que hacer la pausa brevemente, ya regresamos.